Canal 6 TV Con la finalidad de brindar herramientas a mujeres de entre 18 y 58 años, el Consejo Municipal de la Mujer de Chimalhuacán imparte talleres de tecnologías domésticas los cuales pueden ayudar a las amas de casa a ser independientes. Estos talleres forman parte de la estrategia que el gobierno de Chimalhuacán implementa para atender la alerta de género. El objetivo consiste en crear conciencia entre las féminas sobre los daños que ocasionan los diferentes tipos de violencia. ¿Cuál es la finalidad de transformar esta actividad? Pues que hay situaciones en las cuales las mujeres a veces deciden permanecer en sus comisiones por esta parte de decir, bueno, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Cómo voy a recibir un ingreso? Bueno, esto es una actividad para que ella reconozca que realizando una actividad pues pueden obtener un ingreso económico y bueno, eliminar esa desigualdad y pues por lo tanto no perdonemos el empoderamiento. Los talleres tienen una duración aproximada de 40 minutos. En ellos las mujeres aprenden técnicas para elaborar alimentos, bebidas y productos de limpieza donde la inversión es poca y pueden generar el doble de ganancias. Cabe mencionar que también se les brinda asesoría jurídica y pláticas para concientizar a las mujeres sobre la dependencia económica que algunos hombres ejercen sobre ellas que en la mayoría de los casos las obliga a continuar en sus hogares viviendo en un entorno de violencia. En cuanto a las asesorías jurídicas, pues se canaliza a la mujer a la instancia correspondiente si ella solicita, pues bueno, ya se le explica también los tipos de violencia que existen que es la física, la psicológica, la económica, la patrimonial entonces se canaliza a la instancia correspondiente ya sea mi destino público para una denuncia o a los juzgados o para la defensoría de oficio también así mismo al consejo estatal de la mujer esta asesoría es totalmente gratuita. Reporto para Canal 6, Martín Gorostiola